Cuando estoy en medio de la luz Yo pienso en mi Cristo Cuando venga el cielo en las nubes Con él quiero irme La esperanza que ha dado a mi vida Me alienta a esperar Si dormido me encuentro en la tumba Me levantará En las luchas, tristezas y pruebas Le pido a mi Cristo Que me aumenten la fe y la confianza Y me dé fortaleza Pero me dio que estaría conmigo Hasta el fin del mundo Y ya nada podrá separarme Pues me voy con él Música Al partir de este mundo Hacia el cielo Morada de gloria Lo miraron Ascender al cielo En perénubes blancas Dos varones vestidos de blanco Dijeron de él Este mismo Jesús Jesús que fue en el cielo Volverá otra vez Las señales Las señales anuncian Que Cristo Volverá muy pronto Día y noche Le espero con ansias Que me lleve al cielo Y al estar en su trono Y al estar en su trono De gloria No habrá más dolor Cantaré para siempre Con los santos Ami salvador Ami salvador Amo